Para la determinación oficial del impuesto predial unificado, el municipio de Envigado estableció el sistema de facturación que constituye determinación oficial del tributo y presta mérito ejecutivo. En el acto de liquidación se tiene en cuenta la correcta identificación del sujeto pasivo y del bien objeto del impuesto, así como los conceptos que permiten calcular el monto de la obligación. La notificación de la factura se realizará mediante inserción en la página web del municipio y simultáneamente con la publicación en medios físicos en la cartelera tributaria o en un lugar visible del municipio. El envío que de la factura se haga a la dirección del contribuyente surte efecto de divulgación adicional sin que la omisión de esta formalidad invalide la notificación efectuada en la cartelera tributaria. El fin de esta cartelera es agilizar los procesos de cobro coactivo, ya que se hace la notificación de la determinación del impuesto predial y le permite al ciudadano que obtenga una factura en forma rápida sin hacer filas. Se agiliza el proceso de cobro y también los ciudadanos pueden expedir su factura inmediatamente sin necesidad de hacer filas y pueden cancelarla inmediatamente en los bancos. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado.